Un día escuchamos sus pasitos arriba de los cuartos Mi tío en plena madrugada salió gritando ¡José! ¡José! ¡Quédate ahí, hijo! ¡Quédate ahí! No, no, no te vayas a mover, ¿eh? ¡Quédate ahí! Había salido por el mismo cristal de la ventana que mi hermano había quitado de su puerto y se trepó a la azotea Pero José ya estaba en una esquina, en la orilla Mi tía y yo veíamos desde el patio, pero ella lloraba y se tapaban los ojos ¡Quédate ahí, hijo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí, hijo! Decía mi tío mientras se acercaba bien despacito ¡Quédate ahí, hijo! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Hasta que escuchamos a mi hermano decir ¿Mamá? ¿Te escuchas, mamá? ¡Mamá! ¡Escuchas! Yo entonces pensaba que los señores no lloraban Pero mis tíos se tiraron al suelo y comenzaron a llorar como cuando a mi hermanito le negaban su escalera También pensaba que las personas solo lloran cuando les duele algo o cuando se sienten muy, muy tristes Pero mi tío lloraba y se reía como si se sintiera aliviado por algo Al cabo de un rato cargó a mi hermano y le dijo Lo que necesitamos es un radio, hijo Un radio A partir de entonces subíamos todos los domingos a la azotea Y hablábamos con mi mamá desde un poquito Tardé mucho tiempo en descubrir que con quien hablábamos era con mi tía Escondida en el baño Nunca se lo dije Mi tío la hacía de mi papá Hasta que un día nos dijo que ya no habría más llamadas desde el cielo ¿Por qué? Preguntó mi hermanito Porque... No podemos descansar Si nos siguen llamando, hijo La vida se trata de soltar ¿De...? ¿De soltar? Pero José no había entendido lo que quisieron decir José... No, José... José... José, que sale muy caro llamar desde acá, pues Dijo mi tío para terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!